Es muy cierto que te quería Es muy cierto que te adoraba Pero tú mataste toda mi alegría También te llevaste toda mi esperanza Pero tú mataste toda mi alegría También te llevaste toda mi esperanza Cuando te tuve no te importaba Que yo te amara tanto mi vida Pero tú te encuentras tan destrozada Vienes a buscarme arrepentida Pero tú te encuentras tan destrozada Vienes a buscarme arrepentida Y yo te daba mi amor Y tú me dabas traición Y yo te daba mi amor Y tú me dabas traición Ya no hay un cupo en mi corazón Aquel amor ya tú lo mataste Mejor que pienses en regresarte Porque yo pago amor con amor Mejor que pienses en regresarte Porque yo pago amor con amor Y por eso Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Y tú me pagaste con traición Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Y tú me pagaste con traición Cuando te tuve no te importaba Que yo te amara tanto mi vida Cuando te tuve no te importaba Que yo te amara tanto mi vida Pero te encontraste tan destrozada Vienes a buscarme arrepentida De que te encuentras tan destrozada Vienes a buscarme arrepentida Y yo te daba mi amor Y tu me dabas traición Y yo te daba mi amor Y tu me dabas traición Ya no me ocupo en mi corazón Aquel amor ya tu lo mataste Mejor que pienses en regresarte Porque yo pago amor con amor Mejor que pienses en regresarte Porque yo pago amor con amor Y por eso Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Y tu me pagaste con traición Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Y tu me pagaste con traición Amor con amor yo pago 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 Amor con amor yo pago